¿Qué ruido amigos? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal, Entérate el Chisme. En esta ocasión estaremos hablando sobre Marquitos Toys y también sobre el Hurtado. Como muchos sabemos, yo anteriormente les subí unos videos en el cual muchísima gente se preguntaba ¿Qué es lo que estaba pasando con el Hurtado y Marquitos Toys? En el cual muchísima gente empezó a hacerme comentarios bastante negativos diciéndome que yo me estaba inventando una y otra cosa. Así es amigos, muchos estaban diciendo que yo me estaba inventando eso cuando yo miraba en los comentarios de publicaciones de ambos y de algunos otros que decían que estaba pasando con ellos y claramente era muchísima gente. ¿Por qué les digo que es muchísima gente? Porque el día de ayer, o sea, hace unas horas en la noche Marquitos Toys compartió unas historias mostrando al Hurtado porque muchísima gente estaba dejando muchísimos comentarios y él respondió a eso amigos, mostrando unas historias con el Hurtado diciendo que si yo no estaba y aquí está amigos, así es aquí les vamos a mostrar las historias para que vean que yo no estaba inventando algo Marquitos Toys tuvo que aclarar ahora de forma mostrando al Hurtado en persona amigos andando con él ahí porque claramente el Hurtado anda en otros negocios y por esa razón se la lleva alejado de ellos pero sin embargo aún sigue firme con los Toys. ¿Quién no lo recuerda este cuarto? Le van a los invito Los invito a que vayan a ver No me va haciendo por aquí mi sobrinito A que vayan a ver el video que subí por mi canal hace ratito Este pinchito, poneme la regaló el pollo de puro fierro Los invito a que vayan a ver el video que subí por mi canal el día de hoy y que tengan bonita noche y gracias por su apoyo, ánimo ¿Qué le dice a la gente güey? ¿Te encandilo para que te vean bien o no? Sí, sí, para que te vean bien sabias ¿Qué si dónde estás? ¿Qué si dónde andas? No, ya ando arriba de la moto he hecho loco hijo de la chingada El Hurtado anda en otras misiones, ahorita anda en otras cosas Aquí estamos al tiro Hijo de la puta madre Menos mal la botonita que me voy a chingar No es un horario muy apto para comer este tipo de cosas pero así son los antojos Y bueno amigos Ahí aclara que lo que yo estaba mostrándoles en videos no era falso amigos no era el único que estaba diciendo eso sino había muchísima gente seguidores de Marquitos Toys y del Hurtado pensando que estaba pasando algo entre ellos lo bueno es que no pasó nada y ellos siguen bastante unidos bastante juntos amigos y eso la verdad que pero que chingón ¿Ustedes qué opinan al respecto sobre todo esto? Déjenmelo saber en la cajita de los comentarios ya que muchísima gente me estaba dejando muchísimos comentarios diciéndome que yo estaba mintiendo que yo estaba inventando las cosas y aquí queda claro que no lo estaba haciendo como le comenté a varias personas ahí que con el tiempo no daríamos cuenta si era verdad o no que la gente estaba preguntando y aquí pues tuve la razón estuve en lo correcto ahora que opinan ustedes déjenmelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido si les gustó este vídeo déjenos tu like suscríbanse activan la campanita comparten nuestro contenido con algún amigo con algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo adiós ¡Gracias!